¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacemos este dulcero en forma de una calabaza terrorífica. Está muy fácil de hacer y está increíble que podamos reciclar material para estas pequeñas cositas de Halloween. ¡Híjole! Vamos a ver cómo se hace. Primero tenemos aquí el material que vamos a utilizar. Tenemos aquí la botella que vamos a reciclar. Es una botella grande de 2.5 litros de refresco. Si tienen más grande está perfecto, su dulcero va a quedar mucho más grande. Pero también si quieren hacer unos mini dulceros como decoración en una mesa de Halloween, en una fiesta, en la mesa de snacks, En cualquier cosa también nos pueden hacer así, chiquititos, y estamos seguras que se van a ver hermosos. Bueno, el paso número 1 es que voy a marcar esta línea como 3 dedos arriba de la bolita del refresco. Arriba de la bolita de la botella. Primero tiene como una bolita y después empieza como ya el cilindro de la botella. Bueno, arriba de esta bolita van como 3 dedos. Esto nos va a servir para poner la parte del sombrero de nuestra calabaza. Toda nuestra calabaza es la parte de abajo, su cara, y en la parte de arriba viene todo lo del sombrero. Entonces necesitamos una pieza de plástico de donde vamos a agarrar el sombrero. Así que es importante que dejen más plástico, más botella, que solamente la parte de abajo en donde se va a pintar la calabaza. Esta pieza de la botella la vamos a recortar. Ya la tenemos aquí, miren la pieza como es. Tiene esta separación en la parte de arriba, así como les comento. Y bueno, vamos a crear la cara de la calabaza en un papel. Esto se nos hace mucho más fácil de esta forma para solamente pasar los ojos, la nariz y la boca con un plumón permanente a nuestra botella y no tenerlo que dibujar directamente en la botella, ya que puede ser que te quede, no sé, uno más arriba que el otro o que estén muy separados y que tengas que estar borrando en la botella. Es mejor borrar en un papel y así se hace más fácil. Este papel con la cara de la calabaza lo vamos a sujetar con unos pedacitos de cinta transparente y ahora sí podemos pasar estos trazos. Una vez listo el diseño de su cara, que lo hicimos con el plumón permanente, vamos ahora a comenzar a pintar todo nuestro dulcero. Nosotras le vamos a poner el color naranja a la calabaza y sus ojos, su nariz y su boca la ponemos de color negro. La pintura que estamos utilizando es acrílica y está súper padre porque así los niños pueden decorar su dulcero con muchos colores de muchas pinturas y también pueden crear otras caras de calabazas. Hay calabazas que están enojadas, otras sonriendo, otras guiñando un ojo, otras que están como divertidas. Todas las caritas de calabazas que se les ocurran las pueden crear reciclando muchísimas botellas de refresco. Ya que esté listo la parte de la pintura, vamos a dejarla secar muy bien y ahora la trajimos aquí a nuestra estufa porque aquí tenemos lo caliente. Vamos a utilizar, puede ser la punta de un cuchillo caliente, la punta de un cuchillo que calentemos para crear estos dos orificios, uno en cada lado de la carita de la calabaza y esto es para poner el asa con la que vamos a agarrar nuestro dulcero. Nosotras tenemos aquí esta herramienta que nos inventamos para hacer huequitos, pero puede ser muy fácil con la ayuda de un cuchillo. Ya que están listos los orificios, ahora vamos a crear el sombrero de nuestra calabaza. Tenemos aquí estas piezas que como siempre les decimos, todos los moldes se descargan de nuestro grupo en Telegram. Ya sea que quieres conseguir los moldes de esta manualidad o de alguna u otra que hayas visto en otros videos, también los puedes conseguir ahí en Telegram. Así que no dudes en unirte a nuestro grupo, el enlace directo está en la información de este video o de cualquier otro. Y pues nada más le das clic, te unes y puedes descargar absolutamente todo. Pero bueno, vamos a crear el sombrero. Estamos poniendo silicón frío. También puede ser silicón caliente porque el material es fieltro. Entonces vamos a pegar esta tira de color verde en la tira de color negro. Esto es para crear como la solapa del sombrero. Y también tiene la hebilla que es de color morado. El sombrero, si te das cuenta, o bueno, el círculo, si te das cuenta, tiene este orificio en el centro. Es importante porque necesitamos dejarlo abierto porque por ahí entran los dulces. Si no, los niños van a ir a pedir calaverita y no van a tener en dónde ponerlos. Así que vamos a dejar el espacio aquí de los orificios porque después necesitamos meter el alambre. Y primero ponemos ya este círculo de color negro, que este es la solapa. Dije que las tiras eran la solapa. No, no, no. El círculo es la solapa y las tiras son la otra parte del sombrero. Vamos a meter el alambre. Nosotras estamos reciclando aquí un pedazo de alambre que teníamos por ahí. Pero tú también puedes utilizar de este espiral de libreta. Lo puedes reciclar de alguna libreta que ya no uses. Y pues simplemente recortas un pedazo con unas pinzas o el alambre libreta es muy, muy, muy fácil de cortar. Y simplemente se mete de adentro hacia afuera y se hace un doblez. Una vez listo el doblez, subimos de nuevo este círculo negro. Esto ayuda a que apriete esta parte del alambre. Y ya está protegido ahí el doblez del alambre. Entonces ya podemos subir la parte de color negro y poner silicón frío para que ahora sí podamos pegar la otra parte del sombrero de nuestra calabaza. Y así ya completamos el sombrero. Vamos a poner silicón frío en todo alrededor y también en la parte de atrás. Por último, la última pieza que nos falta por agregar es esta hojita que nos encanta. Nos gusta mucho cómo se ve en el sombrero de la calabaza. La pegamos también con silicón frío. Y ahora sí, ya va a estar listo nuestro dulcero. Miren nada más qué chulada, híjole. Y es que reciclando material, reciclando botellas de plástico, se pueden crear muchísimas cosas. Y sobre todo que pueden crear los niños su propio dulcero para ir a pedir calaverita este Halloween. Híjole, está increíble. A nosotras nos encantó. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan. Gracias por toda su buena vibra, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. Nosotras también les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye.